Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. ¡Caman Bet! ¡El parley de siempre! Y Vatel, despierta el sabor con Vatel. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast. Les saludamos Efraín Zabarse, Carlos Balmore Rodríguez y Freddy Chercia. En nuestra edición de hoy tenemos como invitado al pelotero de los Caribes de Anzuategui, el big league venezolano Asdrúbal Cabrera. Asdrúbal, bienvenido al Infil y gracias por regalarnos parte de tu tiempo. Gracias, muchachos, saludos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias, Adrúbal, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Hace dos semanas, ya todos sabemos lo que ocurrió en el campo, la semana pasada publicaste un comunicado. Hoy en día, si le preguntamos a Adrúbal Cabrera cómo está, cómo se siente, ¿qué nos responderías, Adrúbal? Bueno, para ser sincero, bastante mejor, bastante mejor. Fue un día bastante difícil, bastante duro para mí y para la familia, pero bastante recuperando bastante bien. Adrúbal, hablando de familia, tú eres padre de familia y tu hijo Mayor Meyer, pues a quien recordamos en el universitario, en Spring Training, es alguien muy afín al béisbol. ¿Cómo se le explica a un hijo lo que ocurrió ese día en Puerto de la Cruz? El hecho del cual tú fuiste protagonista. Bueno, es bastante difícil, pero a la vez mi hijo ha sido un niño que ha estado en el terreno de juego todo su día, toda su carrera, todos sus 15 años que tiene. Adrúbal, no es primera pelea que ve, ha visto mucho, él sabe que es parte del juego, lo primero que me hizo para preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Porque él sabía que algo le ha pasado, para que se suba, ah, jugana como actuó. Él es un niño que es muy inteligente, muy maduro y él sabe que son cosas que va a hacer en el juego. Adrúbal, en el comunicado tú dices, tuve mis razones para reaccionar así. Y nos gustaría saber precisamente esas razones, porque realmente a muchos nos sorprendió una reacción así en un pelotero de tu naturaleza, que nunca había mostrado ese rostro, digamos. Bueno, sí, fíjate que desde que comenzó el juego, el primer honrón que da Castro, el base cae más allá del primer avance y me sorprendió. Bueno, pues, yo lo dejé pasar, pero yo le comento el juego de primera a Olmedo, que, coño, que hablen con él, que eso no se hace, ¿me entiendes? Y fíjate que el mismo coño de primera me dijo a mí que el chamo tenía apenas tres días en el equipo y sé que es muy problemático. Pero con eso yo lo dejé pasar y quise hablarlo con uno de los supuestamente peloteros con experiencia en grandes ligas, que es Sánchez. Y voy a dar el nombre porque de verdad que me pareció muy abusadora su respuesta. Cuando él llega a primera, en unos innings, sin embargo, el video está por ahí rodando, me lo mandaron ayer, de una página americana que lo empezó a soltar. Yo le comenté en primera y le digo, oye, eso está mal hecho. Hablen con esos muchachos porque vamos a jugar al bichol, pues como se juega el bichol, pero perreen. Lo que pasa es que hay una confusión en el perreo, en la aceleración que se dice al abuso. Porque si el perreo, él da su honro, lo disfruta con él y sus compañeros, mira, yo no digo ningún inconveniente para eso. Yo le digo a Sánchez que disfrute con él su perreo, que viene para su juzgado, que nos mire provocando el juzgado de nosotros porque a la final eso cae muy mal. Y la respuesta de Sánchez fue que me dijo que ellos perreaban como ellos le daban la gana. Que no me metiera con ellos, que ellos perrean como quieren y que nosotros podemos perrear como nosotros queremos. Y la respuesta que me da es, pero si lo hizo Juan Soto en una serie mundial, no lo podemos hacer nosotros. Yo le dije, oye, en verdad tú me vas a decir eso, tú me vas a hacer esa respuesta, le dije. ¿Me entiendes? Estás hablando de una serie mundial, Juan Soto. Houston lo hizo, lo hizo Juan Soto, yo estaba ahí. Él no sabe la emoción de lo que sería una serie mundial. ¿Me entiendes? Y más que todo fue el respeto. Fue con su compañero, en ningún momento se vio para el juzgado de Houston, en ningún momento se vio para el juzgado de Washington. Fue un disfrute que hicieron. ¿Me entiendes? Y eso me cayó mal. Luego en el sexto inning, si ustedes ponen a ver el juego, él da home run, vuelve a home run el muchacho, llega a home, vuelve a ver el juzgado del Caribe y dice unas palabras. ¿Me entiendes? También como provocando. Bueno, y ahí las cosas estaban teniendo de control. Yo hubiera todo el juego hablando con el jugador primera y con el jugador de... Y con el árbitro, Roberts, en el juego. Hablando del asunto, yo digo, oye, en una fuerte respeto, no pongan de su parte los coaches. Si no tienen el moral de ponerle, sabe, un límite a los peloteros, el mejor se está perdiendo. Bueno, total, para ser el más corto, en el sexto inning, el piche de esa cunao, también se vio viendo para el hogar de nosotros, que fue donde yo más me molesté. Y salí hasta el home play. Esos videos también están. Y le digo a Henry Blanco, como compañero que fuimos en Washington, en Caracas, profesional, que los respeto mucho. Le dije, oye, Henry, ya está bueno. Y le digo a esos muchachos que disfruten ello y dejen la falta de respeto. Bueno, me pusieron como loco, me ignoraron, me hicieron una reija, vete para allá, vete para allá. Y entonces, bueno, y creo que están bajando, pues. Hasta que, bueno, lamentablemente lo que pasó, porque no estoy orgulloso tampoco de lo que hice. ¿Me entienden? Porque fue una edición que a lo mejor no fue la más adecuada. Y se quedó el otro horror, que terminó de terminar ese gesto que hizo. Y si ustedes pueden ver, yo daré el golpe a ese muchacho. Ya todo el logado del cariño venía para encima del chavo. Todos, desde el piche hasta el duro de Caribe. ¿Me entienden? Bueno, ya es. Tú sabes, como dice por ahí, las cotufas a uno. Me cegué y pasó lo que pasó. Porque desde el principio de jueves yo quise como que aguantar las cosas. Vamos a hacer las cosas bien. Pero, de aquel lado, ninguno puso de su parte para tranquilizar esos ánimos. Otro lugar, si tuvieses la oportunidad de retroceder el tiempo, ¿reaccionarías igual o cuál sería tu reacción? Mira, yo después de ver el video, que me fijé que fue el logado y venía para encima del muchacho. Yo hubiese dejado que se me mataba yo mismo. ¿Me entiendes? Porque a la final, la crítica fue tan fuerte y me pegó tanto. Los primeros días, yo ni dormía, ni nada. De verdad que no, porque amenazaba a mi familia, amenazaba a todo el mundo, a mis niños. Que fue una cosa que se salió del deporte a la calle, ¿me entiendes? Porque antes el baseball se arreglaba en el terreno. Ya para la calle no pasaba nada. Ahora no, ahora todo se va para la calle. La gente es juez, la gente quiere tomar decisiones. Que a la final, todo si es un deporte. Y van a seguir viendo peleas. El baseball siempre va a haber peleas en el básquet, en el fútbol, en donde sea. ¿Me entiendes? Y bueno, sí. No sé si volvería a tomar la misma acción o no. Pero, gracias a Dios, fue esto retirándome. Que la gente me... Me ha dicho la gente por Instagram cuando publican. Que lo supenden de por vida. Y ellos no están sabiendo que este es mi último año. Que no es una cosa que ya me entienden. Se han visto peleas peores aquí en Venezuela. Adrúbel, tú, a pesar de que terminas esta última respuesta diciendo que en Venezuela se ha... Se ha protagonizado, se han protagonizado peleas peores que esas. Pero, lo que sucedió ese día, ¿tú realmente crees que fue una pelea, una situación propia del béisbol? Me refiero al cómo se desarrolló la misma. Bueno, este... Lo que yo pude ver del equipo de nosotros, que todos salieron a apoyarme, a defenderme como parte de un líder del equipo. Saben que yo no soy así, que yo no reacciono de esa manera. Ellos saben quién es Adrúbel Cabrera. ¿Me entiendes? Que desde que llegué el año pasado, todo lo que le he dado al equipo es aprender a jugar al béisbol, a respetar al contrincante, que es lo más importante. Lo que no es un perreo, no es un celebrar un ron, es respetar al otro equipo. Lo que a nadie le va a gustar, en este caso a ustedes, que vaya cualquier persona a su oficina, que entiende de trabajo, a faltarle respeto. Porque ustedes tampoco saben cómo van a actuar. Eso puede pasar en cualquier trabajo. Y ellos salieron para defenderme. Ellos, este... Muchos, y todos sabemos, todos, porque de verdad sabemos que no fue la mejor reacción que pudo haber sido. Es verdad. ¿Me entiendes? Pero de igual manera, ellos no querían meter al mundo a meter encima, porque él metió encima a todo el mundo. Todo el mundo está buscando a Adrúbel Cabrera. ¿Me entiendes? Pero a Adrúbel Cabrera quiso, desde el principio del juego, calmar los ánimos. Y hacer un espectáculo bonito que es el juego. Este es el Infil Podcast, hoy con Adrúbel Cabrera. Todos los lunes y jueves puedes disfrutar lo mejor del Infil Podcast a través de Baseball Play. Así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con Facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario. Juega fácil y cobra diario en Facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Adrúbal, uno por supuesto vio muchísimos comentarios en las redes sociales sobre lo que ocurrió. Y tal vez uno de los que más se repetía era que lo que le daba más gravedad al proceder de Adrúbel Cabrera era que había golpeado a traición al adversario. ¿Admites que fue un golpe a traición o no aceptas ese término? Mira, GFB, los videos están. Yo estaba en primera, ¿me entiendes? Esperándolo. Ya de que dije que corrió yo lo estaba esperando la vez en primera. Lamentablemente que cuando él bajó la cabeza para pisar la base, ¿me entiendes? Ya yo venía con el impulso. ¿Me entiendes? Porque el golpe fue de frente. El golpe no fue ni de espalda, no fue ni de lado. El golpe fue de frente. Lamentablemente en ese momento, él bajó la cabeza para pisar la primera base, ¿me entiendes? Y fue cuando ya yo venía con el impulso y le di el golpe, ¿me entiendes? Y ya eso se lo dejo a criterio de cada quien, ¿me entiendes? Que quiero opinar de que si fue a traición, si no fue a traición. Eso fue de frente. Que él tenía la cabeza abajo porque venía pisar abajo así, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, le doy también que en el momento de que él subió la cabeza, él pudo medio protegerse, ¿me entiendes? Y no le pude dar, no le di con la mano como tenía sobre el lado, ¿me entiendes? Porque de verdad que hubiese sido peor y hubiese sido más grave la situación. Que por una vez le digo hacia Dios que él en lo último, él pudo como verme de refilón para poder evitar estar más de golpe. Otra cosa que se comentó a Drúbal fue que quedaste lastimado como consecuencia de lo que ocurrió. Acláranos eso. No, realmente cuando caigo, sí sentí una muestra en el antebrazo. Pero no fue nada grave, fue del impulso que está ahí. No es nada de que yo, sin embargo, estoy yendo al estadio para tratar de ponerme en foto para ver qué es lo que termina de decir la liga. Drúbal, ya nos comentaste que llegaste a hablar con Henry, con Carlos Sánchez, con Rainer Olmedo. Pero luego del incidente, ¿has vuelto a conversar con alguien de los tiburones? Ahí mismo, lo que terminó el juego, yo le escribí a Henry Blanco. ¿Sabes qué? Primero que me disculparan porque no era la mejor acción que tenía que haber tomado. Y segundo, que también había escuchado, había visto comentarios y de mucha gente que mismo Henry Blanco me estaba buscando en la pelea. Y yo como conociendo a Henry le digo, coño, eso sí me extrañó a mí que tú fueras a buscarme a mí. Y eso lo aclaramos, yo sí me molesté, me dijo, por la acción que tomaste, pero en ningún momento jamás yo te tiré un golpe a ti. Y yo le dije, bueno Henry, todo eso pasó por culpa de ustedes también, porque ustedes no pudieron aguantar eso. Esa fue una conversación que tuvimos, pues. Las terminamos bien, él me dijo que, bueno, para esperar la suspensión, después la suspensión no he hablado más con él. No sé cómo quedaría él, de verdad, no sé qué opinión, qué diría. Pero yo sí le escribí pidiéndole disculpas a él y a varios de sus coaches que estaban ahí que los respetaban mucho, que eso no era la mejor opción, pero que lamentablemente salieron las cosas de control de los dos lados, porque ellos también pudieron ver tomado esa decisión de calmar las cosas al principio del juego. La acción de Carlos Castro, la celebración que él tuvo durante los tres cuadrangulares de ese día, ¿sientes que fue muy distinta a la que tienen normalmente los peloteros de los Caribes? Totalmente, porque yo digo que las celebraciones es con tu equipo, con tu jugado, no con el equipo puesto. Tú podrás disfrutar lo que te dé la gana con tu equipo, como tú quieras. Y más en esta liga que se han permitido, se han permitido y se ha perdido el respeto al gol y al contrincante. Porque ninguno de esos, como por ahí se ven varios peloteros, grandes ligas actualmente, hablando de que ellos hacen en Estados Unidos eso, es mentira. Ellos lo se dan con su equipo. Ellos en ningún momento miran a un jugador del otro equipo hasta diciéndoles grosería o que yo soy el que mando o grosería. Eso no se hace, eso es un embuste. Yo quiero ver un honrón del abusador de Acuña que se voltee para el otro jugador del otro equipo puesto hasta diciéndole grosería. Que me lo muestren. A ver, o el mismo Gleyber Torres, que fue uno de los peloteros también, que no sabe qué fue lo que pasó, ¿me entiendes? Hasta opinando cosas que no sabe. Yo quiero que él me enseñe un honrado con los Yankees. Diciéndole cosas a un jugado opuesto, a un equipo en contra. Que me cayó muy mal sus comentarios, ¿me entiendes? Igual que el de Alcide Escobar, que así es si lo llamé porque tengo su número. Y podría andar pidiéndome disculpas porque ya sabe todo lo que pasó. Yo le digo que está mal hecho porque yo le pido a usted, así como usted se puso, está juzgándome por las redes sociales sin saber lo que pasó. Ahora me van a mandar otra voz pidiendo me disculpas. No, pídame disculpas también en público. Porque si así es como estuviste, ¿me entiendes? Sin saber nada, el valor de publicarlo también debería escuchar y me disculpa en público si de verdad que es un caballo, un caballero, un señor, un caballero. ¿Me entiendes? Y todavía lo estoy esperando porque no lo ha hecho. Entonces tú dices, ¿me entiendes? Son tantas cosas que muchos peloteros opinan dos cosas que saben que son de jueves. ¿Me entiendes? Que sí, que no es la mejor reacción, ¿verdad? Y por eso salí a la semana, a los días, porque todavía tenía la cabeza caliente, preocupado por la amenaza de mi familia. ¿Me entiendes? Que era lo que había publicado. Y Castro entonces, según entiendo, Asdrúbal, con cada honrón, se volteaba al dogado de los caribes y profesaba groserías. Claro que sí. Aquí están los videos. Me mandaron ayer una página americana que sacó desde el principio de que comenzó el juego hasta el último turno de la pelea. Y yo dije, bueno, este video a mí me favorece porque sale todo. Cuando hablé con Sánchez en primera también, la discusión que tuve con Sánchez, bueno, fue una discusión que hablamos ahí. ¿Me entiendes? Y eso también le abrió los ojos. Con eso no quiero decir que también tuvo bien lo que hizo, porque tuvo mal lo que hizo. ¿Me entiendes? Pero fueron cosas que fueron llegando, llegando hasta que se exploté, pues. Asdrúbal, y Castro llegó a, en el pasado, llegó a tener algún problema con alguien de Caribe. O sea, ¿por qué esa reacción contra el equipo oriental? De verdad, no lo sé. No lo sé. Primera vez que yo vi a ese muchacho jugar, hubiese sido Castro, hubiese sido, hubiese sido, me entiendes, hubiese pasado la misma cosa. Porque mucha gente dice, no, que la frustración, que el segundo run, el juego estaba empatado, el juego estaba una a una, dos a una. Muchos dicen, ¿por qué no le dieron un pelotazo? Pero es que si tú te pones a ver el juego, el segundo turno es contra el envase sin algo, que dio el rol en el paro del play, ¿cómo tú le dieron un pelotazo? ¿Me entiendes? El segundo run, también estaba viniendo a Ini. El tercer run, viniendo a Ini, ¿cómo tú le dieron un pelotazo en un juego dos a dos, tres a tres, cuando te quiere ganar para pasar una post-temporada? No podía. Y ojo, tampoco soy del pelotazo en lo que ayuda, porque si tú agarras un pelotazo, si caes a pitcher, los pitchers del equipo te tiran nueve y diez bases por bola, por juego. Es porque uno controla la zona extraña. ¿Tú crees que van a controlar un pelotazo? Un pelotazo con maldad, te agarra para la cara. No es igual de peligroso hasta peor que un golpe. Cosas que la gente no entiende tampoco. Pero esa era la forma antes de resolver el golpe, el pelotazo. Pero es igual que sí, es un pelotazo. Este es el Infil Podcast. Continuamos en el Infil Podcast, hoy conversando con Azdrúbal Cabrera. Azdrúbal, luego de finalizado todo esto, Caribe de Anzuategui publicó una nota donde decía que quedaba fuera del equipo mientras se tomaba la decisión por parte de la liga cómo sería en la suspensión. ¿Cómo fue esa conversación con tu equipo? ¿Con quién la tuviste? ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, sí, esta fue una conversación que tuvimos el manager y el gerente de Anzuategui. Una reunión muy tranquila, muy calmada, asumiendo todo lo que había pasado. Y bueno, llegamos a las decisiones de hacerlo desde ese siguiente día, de sacarlo del roster, ya que también el equipo viajaba para las próximas giras. Y fue una decisión que tomamos entre los tres. Nos pareció a los tres la más tranquila para que la espelda de liga tomara sus decisiones. Azdrúbal, si se mantiene la sanción tal como está, tú ya retornarías en enero, o sea, te perderías toda la temporada regular. Si Caribe clasifica a los play-offs, como ha sido frecuente o una constante durante estos últimos años, tú pudieras reaparecer. Y te pregunto si está en tu ánimo reaparecer. O sea, si tú vas a esperar a que se cumpla la sentencia para incorporarte y si Caribe va a esperar también por ti, porque bueno, sobre todo tomando en cuenta que ya tú estás diciendo que este es tu último año aquí en la liga. Bueno, sí, por supuesto. Azdrúbal siempre va a estar dispuesto lo que quede temporada hasta cuando termine la sanción para apoyar al equipo, siempre y cuando el equipo también me quiera tener ahí. Para mí, como lo comenté ahorita, pero este es mi último año en el liga, no era la manera que Azdrúbal Cabrera quería tener su 20 años de carrera en liga profesional, pero siempre le dejo las cosas a Dios. Ya por lo menos estoy tranquilo conmigo mismo, le pedí disculpas a mis padres, a mi familia, al mismo Castro en las redes, en el comunicado que puse, le pedí disculpas a la liga. Y bueno, ya eso me quita un bastante peso encima. Nada de eso, de lo que hice, va a cambiar todo lo que Azdrúbal Cabrera hizo en su carrera, más en Estados Unidos, y de verdad que lo más importante para mí está tranquilo, el apoyo de mi familia, de las seres que me quieren, de verdad y saben quién soy yo como persona. Azdrúbal, ¿tú apelaste? ¿Ah? ¿Apelaste la sanción? Sí, 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 por supuesto. Apelamos, el equipo me está apoyando en eso, y bueno, esperemos ahora, estamos esperando ahora que nos respondan a la liga. Ok, te lo pregunto por lo siguiente, tú lo ratificas en esta entrevista, y en el comunicado, pues, no solo ofreces disculpas, dices que estás arrepentido, aun cuando también, pues, explicas que tuviste tus razones para actuar de la manera que sabemos, y dices que, bueno, que siempre has cumplido con tus responsabilidades. El apelar, de alguna manera, no da a entender que para ti lo sucedido no fue lo suficientemente grave como para aceptar esa sanción. No es que no fue suficientemente grave, porque sí, el mundo lo viene y fue algo que no debería pasar en el equipo. Pero ha habido cosas peores en la liga, ha habido batazos, ha habido cosas verdes también más fuertes, y han tenido menos juego la suspensión. Ok. Que por eso es que nosotros no estamos apelando, es por eso. Porque si fuera la primera pelea nada más que se ve en Venezuela, de esa magnitud, bueno, se lo merece, porque es la primera, nunca han sancionado a nadie en un problema como ese. Pero veo que por todo lo que es la acción de la liga, darle un batazo a un pelotero es menos peligroso que un golpe. por el tipo de sanción que han dado. Este es el Infil Podcast, hoy como invitado a Drúbal Cabrera. Drúbal, quería preguntarte sobre la conversación que particularmente te hayas tenido con el manager Omar López. ¿Qué te dijo él? ¿Qué le dijiste tú? Digamos, ¿en qué quedó esa comunicación entre ustedes? Repíteme, no te escuché bien. Sí. Te quería preguntar, ¿me escuchas ahora? Ajá. Sí, te quería preguntar por la conversación con Omar López, específicamente con Omar López. Sé que, bueno, ya dijiste que habías tenido esa reunión con Omar López y con Samuel Moscatel, pero usted te quería preguntar por lo que te haya dicho Omar López, por lo que tú le dijiste a Omar López y en qué quedaron ustedes dos. Bueno, para ser sincero, Omar, a pesar que también sabes que no fue la mejor decisión que tomé, como me lo dijo, y no fue la mejor decisión, pero vas a contar con mi apoyo. Bueno, tú siempre vas a contar conmigo, Adrugas. Yo siempre había querido guapa Omar López, que estaba con Garaca y él con Caribe. Siempre quería jugar para él. Lo conozco desde hace muchos años. Y quedamos bien, de verdad que sí. Él está pendiente de mí, hablamos todos los días. Sigo viendo los juegos por televisión, nos comentamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, cosas de juego. De verdad que sí, nosotros tenemos una amistad, aparte de trabajo, tenemos una amistad buena por fuera. Nos inscribimos, nos llamamos. Y él está apoyándome, pues él apoya la decisión que tuve. Sabemos que no fue la correcta. Y de verdad, siempre al frente conmigo, nunca me ha dado la espalda. Adrugas, ¿sientes que tienes 100% el apoyo de tu equipo? Totalmente, claro que sí, todos. Todos los muchachos de verdad que en el club nos respetamos. Unos al otro. Me tienen una gran admiración, me tienen un gran respeto. Yo también a todos ellos. Hablo con la mayoría de ellos por teléfono. Nos inscribimos, me preguntan cómo estoy, cómo me siento sentimentalmente. Vamos para adelante. De verdad que ese equipo de Caribe tiene una conexión más de trabajo. Y eso es lo bonito de ese equipo. Si tuvieses la oportunidad de encontrarte a solas hoy con Carlos Castro, ¿qué le dirías? ¿Cómo te gustaría fuese esa conversación? Bueno, primero que nada, darle mi disculpa. Pedir disculpa por lo que pasó. De verdad que no es nada en contra, nada personal con nadie. Fue un momento de juego que pienso que tampoco, desde el primer partido de Tarso, tampoco le bajó dos cosas que pasan en el juego. Le deseo lo mejor, de verdad, en su carrera. Es un chico joven. Primera vez que lo veo jugar y se ve que tiene talento. Y nada, si él acepta la disculpa, de verdad que no tendría ningún inconveniente. Asdrúbal, estamos muy agradecidos con tu tiempo. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, de verdad, porque así la gente también sabe un poquitico más de lo que pasó. Sin eliminar, por supuesto, ese mal momento que pasó. Pero la gente tiene un poquitico más de noción y conocimiento del por qué Asdrúbal tomó esa decisión. Reaccionó como reaccionó. No fue una decisión tomada, fue una reacción que tuvo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Asdrúbal. Con Asdrúbal Cabrera, nos despedimos en esta edición del Infil Podcast. El Infil Podcast fue presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. ¡Caman Bet! El Parley de siempre. Y Vatel, despierta el sabor con Vatel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!